Buenas muchachos, atrapan la gente del Atlante, desde acá, Bogotá, Colombia, la banda conina, la banda de Dalmonte, la banda de Almanue, la banda de izquierda, la que siempre está de fiesta, es cuando lo abrieron a los muchachos, pero se en sus sinaños que en el futuro en fútbol, en el básquet, que se marquen, por eso me es un honor día, muchachos atrapan la izquierda y siempre recuerden que era la Soberta de Aca. Hola, soy Antelica. Queremos darle un gran abrazo al presidente de sus 100 años, a la bandera de los radicales combatidos con el primer abrazo del mundo de Colombia y que en este centenario la más bien disfruten con los jugadores. Bien, muchachos de acá, desde la capital de Colombia, de San Blanquillo, 16 años de aguante con los muchachos, queremos enviarles un saludo y fraternalidad a niños de fútbol de izquierda, que estamos vivos, que seguimos con la lucha, que el fútbol lo vale, aguante el rey de copas.